Detrás de un crimen atroz, normalmente hay muchas cosas que investigar, muchas cosas que averiguar, y nunca existe un caso perfecto. Normalmente, cuando un caso es demasiado perfecto, surgen muchas dudas. Alguien puede estar mintiendo, alguien puede estar creando información falsa, pistas falsas, algo puede no estar bien. El caso del que le voy a hablar esta noche, probablemente sea uno de esos casos. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasias. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La casa. Comencemos por un lugar muy bonito. Es en un lugar conocido como Little Rock, Arkansas, Estados Unidos. En uno de los barrios, en una zona bastante buena, hay una serie de casas grandes, espaciosas, separadas todas. Una de ellas se encuentra en la calle Main Street, la calle principal de aquel barrio. Es una casa antigua. Está en el número 1820. Y es probablemente de 1880 a 1870. Está increíblemente bien conservada. Si uno pasa caminando por ahí, lo que observa es una hermosa casa victoriana, una casa vieja. Pero bien cuidada. Hoy en día, no sé quién la habite. No está en venta, no está en renta. Probablemente valga una buena cantidad de dinero, porque además el terreno es enorme. En otro tiempo, en los años 80's del siglo pasado, este barrio era un barrio elegante. Ahí cerca, se encontraba la casa del gobernador de Arkansas, lo que le da una idea de que este lugar era un sitio bastante encumbrado. Pero esa casa, esa bonita casa que se ve ahí, en realidad tiene un pasado oscuro. Tiene una historia que muchas personas preferirían no recordar. Una historia que dolió en esta comunidad, una historia macabra, una historia rara. Esa casa, según algunas personas, está embrujada. Por supuesto, es difícil saberlo. Las personas que ocupan hoy en día esta casa, y que merecen toda la privacidad, no han hecho ninguna declaración. Pero hay quienes aseguran que a veces se pueden observar cosas raras, y de hecho, esa bonita casa está dentro del recorrido paranormal de los guías de turistas de Little Rock. Porque oculta un secreto. Y es que, bueno, dejemos de lado la casa. La placa. Ahora vamos a una escuela. Ahí mismo, en Little Rock. De hecho, está bastante cerca de la casa que le mostré. Es la escuela Gibbs International Magnet School. Una escuela de buen nivel. Una escuela bastante distinguida. En esa escuela, en uno de los jardines, se encuentra una pequeña placa memorial. Es algo extraño. Pero hay una pequeña placa. En esta placa, en esta placa, se puede leer, dedicada a los niños del mundo. En memoria, de Susan Markle. Noviembre de 1987. El por qué está ahí esa placa, evidentemente tiene algo que ver. Le platico un poco. Susan. Susanne. 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 Marí. Es una criatura magnífica. Es una niña de 9 años. Nació en 1978. Así es que, está feliz de la vida. Le encanta ir a su escuela. Va en cuarto grado. Y es una chiquilla que, además de ser muy simpática y cariñosa, le encanta bailar. Es una excelente bailarina Es menudita, muy menudita De pelillos medio güeros Y es Aspirante a bailarina de ballet Es algo que siempre la ha chiflado Le gusta el mundo artístico Le gustan todas estas cosas Pero además hay otras cosas que le gustan Por ejemplo Le gusta escabullirse a la cama de su hermana mayor Y meterse a las sábanas De manera clandestina Sobre todo cuando hay noches de lluvia Y tormentosas Y le da miedo la oscuridad Entonces sin pensarlo dos veces Salta de su cama y se escabulle para meterse Justamente en las sábanas De la cama de su hermana Amy Amy es un poco cómplice Porque a ella también le gusta Amy Markle Es la hermana de Suzanne Y es un poco mayor En 1987 Tiene 13 años Ella nació el 16 de marzo de 1974 Y acude a otra escuela Gibbs Pero en este caso es La Man Magnet School Es de otro nivel Es de otro nivel Porque ella va en octavo grado También es una chica delgadita Muy guapa Le gusta mucho el baile Y también espera que cuando termine la escuela Puede ingresar a la academia de artes Y convertirse en bailarina profesional Ambas hermanas son estupendas con el baile Y son muy alegres Les gusta sentarse con sus papás A ver la televisión Bromeando Comiendo palomitas Es 1987 Así que no se imaginan Netflix Ni nada de eso Tienen una televisión grandota En la sala Y tienen una videocasetera Están suscritas en un club De esos de video Donde va uno y alquila Una Película En formato VHS Y va ahí La mete ahí Ven la película Y terminando Hay que rebobinar Para que no lo multen a uno Y luego hay que devolverlas Es un poco primitivo Pero Le da sabor a esto Porque va uno Escoge la película Saliendo pasa a comprar Alguna cosa rica Y a ella le encanta eso Tienen ciertas Noches de fiesta En la casa No es exactamente fiesta Simplemente Se sientan a ver la tele Bromean Se ríen Con papá Y con mamá Y luego Se van a sus camas A Amy También le gusta Que su hermana Se le escabulla Le hace gracia La chiquitina Aquella flacucha Que llega y se mete Toda clandestina Ambas se ríen mucho Y platican Se tapan con las cobijas Y están hablando Cosas de chicas Claro De chicas de su edad Pero la vida Es buena Y son muy divertidas Y tienen a su mamá A la que quieren mucho La mamá La mamá es Christine Markle Christine es una mujer De 45 años Es una persona Muy Activa En cuestiones De su propia comunidad Participa en varios grupos En varios comités Es guía De las chicas Exploradoras Es una mujer Muy muy Movida Que todo el tiempo Participa en alguna cosa Pero además Cuida mucho De su hogar Cuida mucho De sus hijas De su esposo De su casa Recuerde usted Que es una casa enorme Esta casa Tiene varios niveles De hecho Tiene tres niveles Más el sótano Así que es una casa Muy grande Se tiene que encargar De ver por la casa De ver por las cuestiones Académicas De las hijas Las tareas Ir al mandado Todo esto Y siempre tiene tiempo Para estar guapa Christine es una mujer Que gusta de verse Bien Siempre Muy arregladita Muy agradable Las personas De la comunidad La conocen bien Porque participa En todo Es el tipo De persona Que sin dudarlo Acude cuando hay Alguien enfermo A llevar alguna cosa Cuando hay una junta De vecinos Para ponerse de acuerdo Sobre mejoras O algún tema De ese estilo Es la primera Que está ahí Así que es muy conocida Y es generosa Cuando hay algún evento Es la primera Que llega Con alguna cosa Sabrosa Un pie Alguna cosa Que ha preparado En casa Y la casa La casa en particular Tienen varios años ahí Es una casa Muy antigua Ellos la compraron Probablemente En los años 79 u 80 Y es su fascinación A veces bromea Que la casa Tiene su propio fantasma ¿Quién lo iba a pensar? ¿Quién lo iba a pensar? La noche Es 1987 Y la noche Del 16 de noviembre Es una noche tormentosa Es una noche fea Ha estado lloviendo Muy fuerte Hay relámpagos Por todas partes Ha habido mucho viento Deben de ser Alrededor de las 4 De la mañana Cuando la policía De Little Rock Recibe una llamada De emergencia La persona Que está llamando Se identifica Como un tal Abogado Lawrence Es su apellido Lawrence Y asegura Que hay un problema En la casa De uno De sus clientes Cuando la policía Pregunta ¿Por qué llama usted? Aquel hombre Les dice Que cree que algo grave Le ha ocurrido A su cliente No ha podido contactarlo Y recibió una llamada Muy extraña La operadora De la policía Acepta la llamada Al reconocer La persona Que se está Identificando plenamente Y da su número Y todo La dirección A la que los envía El abogado Lawrence Es precisamente Al 1820 De Main Street Little Rock Y cómo se relaciona Todo esto En la casa Del 1820 De Little Rock Al Kansas Viven Susanne Amy Su mamá Y su papá Alrededor De las 4.15 Comienza a llegar El primer auto De la policía Al mismo tiempo Que va llegando El abogado Richard Lawrence Entran a la casa Caminan la escalera Que da al acceso Empujan la puerta Está abierta Adentro Hay luces Encendidas En la parte de abajo Hay un silencio Raro Conforme entra El agente de policía Acompañado Del abogado El silencio Se hace tan raro Pareciera que Se ha detenido Todo Afuera Ya lejos Los relámpagos Siguen ocurriendo Pero aquí de pronto Todo es tan extraño Cuando dan unos pasos Se percatan De que hay un ruido El ruido Proviene de un televisor Que está En estática Probablemente Estaba conectado A la Videocasetera Se ha terminado La película Y automáticamente La ha echado Fuera Dejando la pantalla Únicamente con Estática Ruido blanco Siguen avanzando Y conforme El agente de policía Voltea para un lado Observa algo Que le llama la atención Pero al tiempo Le espanta Porque en el pequeño estudio Que está del lado derecho De la entrada Hay un cuerpo Hay un cuerpo Es un hombre Está en un charco De sangre El policía Se aproxima Cautelosamente Al tiempo Que detiene Al abogado Y le pide Que retroceda Toca el cuello De aquel individuo Y no hay pulso Evidentemente Está muerto Tiene heridas En la cabeza Probablemente De arma de fuego Pero el cuerpo Está todavía Tibio Es decir Que acaba de morir Todavía hay sangre Manando de las heridas Y a ambos lados Del cuerpo Hay armas Hay dos revólveres Observa que por ahí Hay otras cosas Lorenz le informa Al policía En esta casa Vive mi cliente Pero también su familia Por lo que El oficial de policía Le pide que retroceda Se trata de un novato El oficial Moore Tiene apenas un año En la policía Y está muy nervioso Este sitio Le ha crispado los nervios Desde que entró Ha sentido una densa atmósfera Como si de pronto Era tan denso Ahí dentro Que hasta los ruidos Exteriores Los terribles relámpagos No parecieran escucharse Empuñando su revólver De cargo Continúa avanzando Hacia la cocina Revisa No hay nada Observa por ahí No hay nada Decide subir Al primer nivel Conforme avanza Empuja una puerta Y hay una habitación vacía Es la habitación De Susán La pequeña De nueve años Él no lo sabe Pero es la habitación De Susán Está vacía Porque obviamente Cuando comenzaron Los relámpagos Susán corrió A la habitación De su hermana Amy Así que el policía Encamina sus pasos Para allá Conforme entra Empuja la puerta Y el espectáculo Es terrible El oficial Siente que el alma Se le escapa del cuerpo Porque es sobre de la cama Horriblemente salpicado Todo de sangre Están los cuerpos De dos niñas Él no lo sabe Pero se trata De Susán Y Amy Han sido asesinadas A tiros Hay heridas evidentes Cabeza Cuerpo Hay sangre Por todas partes Retrocede Indica al abogado Que no entre Que se quede Afuera de la casa Al tiempo Que se empiezan A escuchar Unas sirenas Que se acercan Son más policías En ese mismo momento Y mientras está ahí En ese pasillo oscuro En esas habitaciones Oscuras Raras Con las luces De los relámpagos Siente que esto Es algo que nunca Se había imaginado Cuando quiso ser policía Encontrar estos cuerpos Pero decide subir Caminando hacia el tercer nivel La parte de arriba El último piso Empuja una puerta No hay nada Empuja otra Hay unas cosas Ahí tiradas Pero no es Una escena de crimen Empuja la tercera puerta Y encuentra un cuerpo más Se trata de una mujer Él no lo sabe Pero se trata de la mamá Christine Presenta varias heridas De arma de fuego Y cuando se aproxima A tomar el pulso Está muerta La temperatura corporal Es más baja Tiene más tiempo De estar muerta Varias heridas De arma de fuego Está tirada Junto a la cama Una cama de agua Él tampoco lo sabe Pero esa era La habitación De Christine Y su esposo El hombre Que está muerto abajo Es el esposo De Christine Y el padre De Suzanne Y de Amy Todo se detiene La casa se llena De policías Que entran Comienzan a llegar Los agentes Los forenses Los peritos La gente que va a hacer La investigación Y se dan cuenta Que hay varias cosas Conforme los agentes Y los detectives Comienzan a revisar Hay algo que les llama La atención Junto al cadáver Del primer nivel Donde estaba John El cuerpo El cuerpo De John Markle Hay una máscara Una máscara De goma Como de esas De Halloween Es una máscara De viejo feo Es como de un hombre mayor Con unas cejas Muy pobladas Una gran nariz Es una máscara Muy fea Conforme la revisan Así Sin moverla De donde está Se dan cuenta Que está salpicada De sangre Eso Participó En el crimen Después de eso Continúan revisando Y se dan cuenta De un detalle Perverso Y macabro La película Que ha escupido La videocasetera Después de haberla Terminado de ver Es ni más ni menos Que pesadilla En la calle Del infierno Aquella película Horrible Era la que había En la televisión Que se ha quedado Encendida En estática Los agentes Continúan Investigando Tal parece Que esto hubiera sido Una especie De Masacre Algún delincuente Ha entrado Usando una máscara Y ha disparado Por acá y por allá Causando esta hecatombe El detective Lorenz Permanece afuera No ha externado Opinión Pero la escena Es terrible Toda la familia Está muerta ¿Quién era John? John Markle Era un hombre De 45 años Todo el mundo Lo conocía Como el tipo Simpático Inteligente Un poco excéntrico Muy dado a comprar Antigüedades exóticas Pero muy cercano A su familia El papá Que siempre está En las presentaciones De las hijas El papá Que las lleva A patinar El papá Que está allí Que organiza Carnes asadas Que participa Con la comunidad Era un sujeto Muy inteligente Sin duda Era broker Financiero De esos asesores Financieros Para inversiones Y cosas de esas Había llegado A Little Rock En 1979 Cuando fue contratado Por una firma Muy famosa Que es Stephen Stephen's Inc Promotores Promotores de acciones Casas de bolsa Y es que John John Ese que está tirado Allí En un charco De sangre Ese 16 de noviembre De 1987 Tenía un doctorado En economía Había estudiado En California En la yucla Y después había hecho Una especialidad Y luego un doctorado Así es que Era un personajazo Cuando llegó A Little Rock Muy pronto Se hizo famoso Apenas 8 meses Después de ser contratado Fue nombrado Vicepresidente Lo cual era un cargo Importantísimo No cualquiera Alcanza ese puesto Pero sobre todo No cualquiera Lo alcanza tan rápido John John Markle Era un experto En el manejo De bienes futuros La gente podía Comprar bienes futuros Acciones futuras Cosas de ese estilo Y ganar mucho dinero Tan había ganado Mucho dinero Que se le consideraba Un pequeño genio Es lo que se denominó En su momento Un yuppie Un hombre joven Con actividad Dentro del ámbito Económico Dentro del ámbito De las finanzas Y la casa de bolsa Que suman Grandes ganancias Muy rápido Y si Su llegada A esta empresa Significó Un incremento En las ganancias Para la empresa Y para los Accionistas Y los inversionistas Se ganó Un respeto Enorme Y muy rápido Se cree que fue El primero En lograr Una transacción Internacional De futuros Algo que no entiendo Que es Pero Que seguramente Era algo importante Y lo logró En 1985 Así que tenía Un prestigio enorme Pero ahora Estaba muerto Y Conforme avanzan Las investigaciones Se dan cuenta Que Por ejemplo A Christine Le habían asestado Tres disparos Pero no era La misma arma La que había disparado Contra Christine La mamá Que la que había Matado a las niñas A las niñas Les habían dado Tres disparos A una y cinco A otra En cuanto a John Había sufrido Dos heridas De bala Las dos A los costados De la cabeza Si Con pistolas Diferentes Una de cada lado Las armas Estaban ahí Tiradas en el piso La policía Comenzó A investigar Un poco más Había algo raro No parecía Un caso De violencia Común De la mafia Esto tenía Un aspecto Perturbadoramente Diferente Comenzando Por la propia Forma En la que La policía Había llegado Aquella Misteriosa llamada A las cuatro De la mañana Del 16 de noviembre John Markle Había llamado A su abogado Y le había dicho Necesito que vengas Ahora mismo Cuando el abogado Que se estaba despertando Y no entendía Preguntó ¿Por qué? ¿Qué ocurre? John colgó El abogado Lawrence Tomó el teléfono Y volvió a marcar Un par de veces Sin que hubiera respuesta Así que llamó A la policía Pensando que algo grave Había ocurrido Y tenía razón ¿Por qué lo había llamado? ¿Por qué no había llamado A la policía Si estaba en una situación De riesgo? ¿Por qué llamar A su abogado? Y entonces Comienza la investigación La investigación Comenzó en el propio lugar La máscara Las armas La película extraña Y luego lo otro Al revisar las cosas Que había por ahí Encontraron Una carta póstuma Era una carta póstuma Donde se atribuía A la autoría De la muerte De sus hijas Y su propia muerte Era una carta De una persona Que había tomado Una decisión drástica Pero podía No ser real Así que la policía Indaga un poco más Y entonces Encuentran una carta Muy rara John Markley Había escrito Una carta Para su mamá Una muy extensa Carta Unas 12 cuartillas En donde reclamaba Cosas Mencionaba cosas Se quejaba De haber sido Un niño solitario Un niño abandonado Y es que Efectivamente Casi no tuvo contacto Con su padre biológico Su padre adoptivo Tampoco fue cercano De hecho Su madre no era cercana Había sido una infancia Muy fea Y eso lo reflejaba En aquella carta Pero también tenía Algún aspecto raro La carta Eso se lo platico Más adelante Había otra carta Para su abogado Dando instrucciones Y había un testamento El testamento Había sido redactado A mano Pero tenía firmas De testigos En el testamento John Markle Dejaba todos Sus bienes A su madre Y daba instrucciones Sobre cómo manejarlos No dejaba Ninguna previsión Para sus hijas Ni para su esposa Los detectives Concluyeron Que era Un crimen Horrendo El padre Había matado A toda su familia Y después Había actuado Contra del mismo Era algo espantoso Pero era lo que parecía Al leer el testamento Y darse cuenta Que No esperaba Que su familia Le sobreviviera Es decir Que él moriría Y su familia Sobreviviera No, no lo preveía En su testamento Los detectives Concluyeron Que en un arranque De locura Habría acabado Con la vida De toda su familia Pero había Muchas preguntas Y es ahí Donde comienzan A hilvanarse Ciertas cosas Los detectives Buscan el origen De la máscara Y preguntando Aquí y allá Logran dar Con el origen En una tienda De Little Rock El hombre De la tienda Reconoció La máscara Y reconoció Haberla vendido Precisamente A John Markle John Markle Había comprado Esa máscara Unas tres semanas Antes de los crímenes Lo que daba idea De que había sido Premeditado Pero había que Demostrar Que ese Objeto Había estado En la cara De John De lo contrario Podía haberla Comprado Como otras Antigüedades Locas Que tenía Pero más allá De eso Se pudo saber Que las armas Pertenecían A John De hecho En la casa Había 14 armas En total De diferentes tipos Y calibres Algunas muy antiguas Meramente de colección Otras operativas Otras funcionales Pero eso No significaba Que él hubiera usado Las armas Estaban sus huellas Pero eso Tampoco era definitivo Porque también Usaba las Pistolas El mismo Las tomaba En las manos Eran sus armas Las marcas De pólvora También podían Corresponder Con el hecho De que le hubieran Disparado Las cosas Eran todavía Más duras Porque al Revisar la sangre En la máscara Se pudo determinar Que las manchas De sangre Que tenía Pertenecían A las niñas Es decir Que había El asesino Usado la máscara Cuando asesinó A las niñas Era un caso Muy violento Las autoridades Seguían preguntando ¿Por qué? Viene entonces Una segunda parte De la investigación Y esta arroja Había unos datos Raros En el contenido De la sangre De las tres Víctimas De la parte De arriba Es decir De la esposa Y las dos niñas Había una sustancia Un narcótico El avil Algo que provoca El sueño Las niñas No tendrían Por qué Tomarlo Pero estaba En su torrente Sanguíneo Además En el torrente Sanguíneo De John Y de Christine Había restos De marihuana Es decir Que habían fumado Marihuana Antes de morir John además Había tomado whisky La hora La hora De la muerte De John Se estableció Alrededor De las cuatro De la mañana Momentos después De llamar Al abogado Había muerto Las otras víctimas Habían muerto Alrededor De las dos Treinta O tres De la mañana No pierda De vista Ese detalle El asunto Siguió adelante La investigación Arrojaba Una imagen Dramática Una imagen Terrible Al repetir Los posibles Escenarios Las autoridades Plantearon O postularon La posibilidad De que John Hubiera decidido Acabar con su familia Tres semanas atrás Y hubiera planeado Todo cuidadosamente La compra De la máscara Testamento nuevo La carta Para la madre Todo aquello Apuntaba para allá La forma En la que había Ocurrido esto Era que se habían Sentado a ver La televisión Probablemente En las bebidas Gaseosas Que las chicas Habían consumido Y la esposa También les había Puesto el narcótico Con la idea De que se durmieran Pronto Se había asegurado Que la película Fuera fea ¿Por qué? Porque al interrogar Al hombre del videoclub Donde rentaron La película Este les dijo Que eran clientes Asiduos Pero que nunca Rentaban películas De terror Que se habían Sorprendido Cuando rentó Esa película Así es que Deliberadamente La puso Los analistas Pensaron Que esto era Porque necesitaba Que las dos niñas Estuvieran en la misma Habitación Durmiendo Sabiendo Sabiendo que La chiquilla Se iba a espantar Y buscaría El cobijo De la hermana Puso la película De terror Después de esto Las niñas subieron Su esposa Al haber consumido El narcótico También sentiría sueño Y se habría ido A la habitación Él habría ido A su estudio Habría sacado Las armas Se habría colocado La máscara Y habría subido La máscara Tenía una razón De ser Aparentemente Él pensó Que si Al momento De disparar Una de las niñas Se despertaba No deseaba Que la última Imagen Que se llevara Fuera su padre Disparando contra ella Así es que Utilizaría la máscara Para ocultarse Resultaba Un poco retorcido Pero parecía Entonces Que todo Lo había hecho Como una muestra De piedad Era como Cuando esos asesinos Tapan a su víctima Y la acomodan Y la ponen Con las manitas Y una almohadita Mostrando Cierta Cierto afecto Cierta misericordia Esto era muy raro A la esposa Se entiende Que antes De ir a dormir Habían fumado Un cigarrillo De marihuana Compartiendo Un momento No había Otros indicios No había Ninguna huella Rara No había Entradas No había Nada La policía Entonces Comienza a preguntarse ¿Por qué? Todo apuntaba A un crimen Del padre Es decir John había cometido El crimen Todo apuntaba Para allá Había preparado Un testamento Había dejado Sus bienes Había visto Varias cosas Y es cuando Se dan cuenta De un detalle John Markle Tenía problemas La causa John Markle Era una estrella Era una estrella De las finanzas Y de las acciones Y de los futuros Y todo eso Pero era alguien Que era capaz De producir Mucho dinero Para otros En realidad John ganaba Unos 140 mil dólares Al año Tenía un ritmo De vida Bastante caro Pero probablemente Le alcanzaba bien Solo que la policía Al hablar Con sus patrones Se dio cuenta Que estos Habían descubierto Un fraude Desde hace algún tiempo John Había utilizado Dos cuentas Una perteneciente A su empresa La cuenta oficial En donde se suponía Que él Tomaba recursos Los invertía Y luego depositaba Las ganancias Curiosamente También tenía Una segunda cuenta Esta segunda cuenta Estaba a nombre De su madre Y lo que habían detectado Es que normalmente John Hacía una compra O apostaba A algunas acciones Futuras Algo Temprano en la mañana Y antes de cerrar El día Registraba la operación Si era con pérdida La registraba A nombre De sus patrones Si era con ganancia La metía A nombre De la cuenta De su madre Lo cual era Un movimiento Ilegal Había sido descubierto Por casualidad Cuando se cambiaron De empresa corredora A un movimiento Interno Y la nueva empresa Reportó Descubriendo que había Un error ahí O algo muy raro La propia empresa Stephens Llama a John Le pregunta Qué ocurre Y ésta termina Reconociéndolo Lo pusieron En Suspensión temporal Por causa médica Pero finalmente Lo ocurrieron Lo ocurrieron El 13 de noviembre De 1987 Tres días antes De los crímenes 13 de noviembre Era un viernes Viernes 13 Pero ahí no termina La historia La empresa Había hecho Una serie de propuestas Le había propuesto A John Una serie de mecanismos Para subsanar El quebranto Y para no tener Que ir a prisión Pero esto Involucraba Que su madre Aceptara Ceder Algo de su dinero Y algunas cosas Era un acuerdo Interno La cuenta Que habían hecho Era una cuenta Fraudulenta La había hecho Sin el conocimiento De su madre Había utilizado Una firma apócrifa Para abrir la cuenta Para los manejos E inclusive Había hecho movimientos Con la cuenta De Stephens Que eran completamente Irregulares Así es que Cuando la madre Se entera de esto No acepta ningún trato La firma dice Entonces me voy Sobre de ti Lo que significaba Prisión y embargo Perdería todos Sus bienes Su familia Quedaría en bancarrota Y él iría a prisión Así que Christine Y las niñas Se olvidarían De una carrera artística Se olvidarían De las escuelas bonitas Se olvidarían De la casona aquella Y tendrían que ir A vivir por ahí En alguna parte Y arriesgarse Era un escenario Perfecto En una investigación Criminal de este tipo Quedaba todo Tan perfectamente Puesto John Markle Había defraudado A su empresa Pero además Descubrieron algo John tenía Una doble vida En 1986 Un año antes Había sido detenido Cuando contrataba Los servicios sexuales De una prostituta También descubrieron Que a lo largo De ese año Y lo que había Transcurrido De 1987 John Markle Solía cambiar Entre 4 y 5 mil dólares En cheques Los cuales No tenían un destino Definido Era efectivo Pero no era Pero no era para su casa Las cosas De la casa Se pagaban De otras cuentas Y de otras formas Así es que eran gastos Que él tenía Y que nunca supieron Para qué Lo que hizo pensar Que tenía Una doble vida Una vida perversa Y todo aquello Después de esto Después de esto Una serie De declaraciones De los forenses Y de los investigadores Concluyeron que John Viéndose rodeado De todo Viéndose copado Por las cosas Sin poder encontrar Una salida Había optado Por quitar De sufrir A toda su familia Y la investigación Era muy redonda Habían llegado allá Después de la llamada De John Al abogado Habían entrado A la casa Que por cierto Estaba abierta Habían encontrado Las dos armas Con las que John Había disparado Habían encontrado El arma En el tercer piso Con la que habían Quitado la vida Christine Todo estaba ahí Todo parecía Embonar perfectamente Y así Terminó este caso Se consideró Que había sido Por culpa De los problemas Financieros Y demás Y si Esta historia Terminaría ahí Pero era un caso Muy raro Y muy pronto Algunas voces Se levantaron Para preguntar Si no habría Juego sucio Y esa duda Quedó a nivel De teorías De conspiración Quiero aclarar Que solamente A nivel de teorías De conspiración Se comenzaron A preguntar A algunas personas Cómo es que había Utilizado dos armas Simultáneamente Sobre todo Por un pequeño detalle Las dos armas Que quitaron La vida A John Eran diferentes Por lo tanto La carrera De los gatillos La carrera Del martillo Percutor Eran diferentes Resultaba extraño Que alguien Hubiera optado Por eso Así es que Surgieron muchas Preguntas También surgieron Preguntas Acerca de la Larga carta Dedicada a su madre Porque muchas De las cosas Que mencionaba La carta Más bien Parecerían ser Tomadas De las revistas De espectáculos Y no una Carta real De hecho El testamento También tenían Sus dudas Pero no se Pudo aclarar Más Solo que El caso Revestía Ciertos Aspectos Inusuales Lo diabólico Primeramente Hay que tomar En cuenta Dos o tres Cosas Y esto Ya a nivel Casi paranormal La carta De John A su madre Parecía haber Sido sacada De una revista De espectáculos Por una sencilla Razón John Markle Era hijo De la famosa Actriz Mercedes McCambridge Y si Esta mujer Había sido Una artista Consumada En sus épocas Era una gran artista Había estado En el cine Y si efectivamente A John Markle Lo criaron La cocinera La nana La vecina La amiga Nunca su madre Su padre biológico Se había separado De ellos Muy pronto Y no volvió A verlo Su padre adoptivo Markle Tampoco era un hombre Cercano De hecho También terminaría Separado Y alejado John Se crió Prácticamente Solo Pero mucho De lo que Aquella carta Decía Eran cosas Muy raras Pero lo más Raro Es que quizá Usted no sepa Quien era Mercedes McCambridge Mercedes McCambridge Fue la actriz Que dio voz Al demonio En la película El exorcista Si Cuando la niña Habla con una voz Gutural y horrible No es la voz De un hombre Es la voz De Mercedes Más conocida Como Mercy Esa voz Del demonio Fue la que Ella hizo Y si usted Recuerda Y ha visto El capítulo Que tenemos Sobre la maldición Del exorcista Recordará Que muchos actores Tuvieron pérdidas Personales Y situaciones Muy extrañas Esto se sumaba A todo lo raro Su mamá Era la voz Del exorcista Pero además El crimen Había sido cometido Alrededor de las Tres de la mañana A él lo habían Despedido Un viernes Trece Y algo más Curioso El jefe De la policía El hombre Que estuvo a cargo De la investigación Y de todo esto De juntar las pistas De aceptar las pruebas Un hombre De apellido Hale Se quitaría La vida Cinco meses Después Poco después De entregar Su informe Definitivo Sobre el crimen Se quitaría La vida Supuestamente Porque fue sorprendido Robando de una caja Registradora La acusación llegó Y para no enfrentar Los cargos Y quedar en ridículo Se quitó la vida Algo ahí No estaba bien Todo apuntaba En una sola dirección O podía ser algo Muy diabólico O podía ser algo Armado Usted decida Y luego por supuesto El detalle De la película Pesadilla en la calle Del infierno Ahí En la videocasetera En la estática Todo parecía ser Muy teatral Más aún Años después Un libro Apareció un libro Que se titula Witness to the unsolved Testigos del honor resuelto Es una publicación Esas cartas O de la economía Un hombre exitoso Con una carrera Un hombre exitoso Cometería tantos errores Y luego intentaría escapar Algunos piensan Que esto Pudo haber sido Algo deliberado Y si Este hombre Pudo haber tenido Una aventura Por ahí Extramarital Eso es algo Que se puede censurar Si usted quiere Pero no significa Que fuera un loco Capaz de matar A toda su familia El perfil psicológico Que se analizó Durante años No revelaba eso Usted tiene La mejor opinión Pero esta noche Hemos visto un caso En el que una familia Completa Terminó su vida Y todavía Hay quienes Siguen apuntando A que algo raro Ocurrió Y por supuesto Inclusive Hay quienes aseguran Que dentro de la casa De cuando en cuando Y por supuesto Solo a nivel de rumor Se puede ver El fantasma De una niña pequeña Que se asoma en la ventana Buenas noches Hasta pronto De una niña pequeña De una niña pequeña Gracias por ver el video.